¿Estás buscando un SSD que te ofrezca un rendimiento simplemente brutal sin dejarte un auténtico pastizal? Pues quédate con nosotros porque tenemos un Team Group que te interesa mucho. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Hoy tenemos con nosotros el SSD NVMe PCI Express Generación 4 Team Group M44 MP44. Un SSD que nos llega para ofrecernos un rendimiento simplemente brutal huyendo de los precios descalabrados de esta generación o de este tipo de unidades que nos ofrecen un rendimiento elevado, muy elevado y para acceder con mayor celeridad a nuestros datos. Bien sea para cargar esa partida de ese juego tan pesado al que estás enganchado y que no aguantas para que cargue el escenario o para poder trabajar con archivos pesados incluyendo copias de estos mismos de la forma más rápida posible. Comenzamos un poquito con las especificaciones técnicas de este Team Group MP44 partiendo de la base de que lo tenemos disponible en 512 GB, en 1 TB, en 2 TB, en 4 TB y 8 TB. Siendo el modelo analizado el de 2 TB y que nos ofrece un rendimiento de lectura de hasta 7400 MB por segundo y hasta 6500 MB de escritura secuencial gracias a que se adopta esa interfaz PCI Express Generación 4x4. Y su compatibilidad con SLC Caché ofreciendo un rendimiento muy superior o superior al doble de lo que nos ofrecía la anterior generación PCI Express que como bien sabéis era la 3.0. Además de este rendimiento el SSD cuenta con un pequeño disipador de 1 mm de grosor fabricado en grafeno que ya conocemos, si conocéis o habéis visto más reviews de la marca Team Group. Gracias a este pequeño disipador de grafeno no solo mantenemos un factor de forma idéntico al que si no tuviéramos el disipador sino que aumentamos el rendimiento térmico o la disipación térmica de este SSD y por lo tanto minimizamos un poquito ese throttling que podemos tener por exceso de temperaturas. Obviamente no es igual de eficiente que un disipador abultado de aluminio o incluso refrigeraciones líquidas que se montan ya en algunos pero sí que es verdad que mantiene ese factor de forma que va a hacer posible que lo instalemos en equipos portátiles manteniendo este disipador sino que además mejora un poquito el rendimiento térmico y por tanto el rendimiento en general del SSD. Por último tenemos el software Smart de Team Group que nos va a permitir monitorizar el estado del propio SSD así como la salud del mismo y realizar pequeños ajustes de configuración para mantener un rendimiento óptimo. Dicho todo esto lo montamos en un equipo con un 7700X, una placa base ASUS ROG CROSER X670E GN y lo sometemos a la batería de pruebas sintéticas a la que solemos someter a este tipo de unidades de almacenamiento con los siguientes resultados. Y visto todo esto pasamos a la experiencia de uso y conclusiones. Tenemos un SSD que teniendo en cuenta el rendimiento no es un SSD precisamente caro, nos ofrece unas lecturas, unas velocidades de lectura y escritura muy altas y además nos va a permitir realizar copias mucho más rápidas de gran cantidad de archivos o de archivos especialmente pesados facilitando un mayor flujo de trabajo o como hemos dicho minimizando los tiempos de carga en el caso de que lo busquemos para utilizar en gaming. También con un precio bastante comedido ya que ronda los 127 euros o está mejor dicho ahora mismo en el momento de grabación a 127 euros en Amazon por 2 teras lo cual es un precio más que interesante si buscas una gran cantidad de almacenamiento con unas velocidades de lectura y escrituras muy muy altas. Y por todo ello le otorgamos los galardones de diseño premium recomendado y calidad precio a este Team Group MP44. Muchas gracias por haber visto todo el vídeo, como siempre agradecemos el feedback en forma de pulgar hacia arriba y cualquier duda la resolvemos en comentarios. Muchas gracias nuevamente por haber visto todo el vídeo y un saludo. Gracias.